El Jairo es uno de ellos, y decían que los humos salen por debajo y la combustión va hacia abajo, o sea, con lo cual va tirando el fuego hacia abajo. Claro, el fuego va hacia abajo, pero el humo no lo vemos salir por aquí. Cuando veamos salir... Es que el humo no existe, porque si no hay llama, pues no existe nada. Exacto. Cuando vemos que hay humo, es cuando ha llegado aquí abajo, que nos quiere decir que ya se ha acabado. Pero no entra el sistema por ahí, entra por arriba. No, entra por aquí. Entonces, lo que vas haciendo es, va combustionando y lo que va haciendo es que no va permitiendo que suba para arriba. Pero entra por un sitio y sale por otro. El oxígeno entra por un lado y el humo sale por otro. Claro, pero es una ausencia. Es como el otro sistema, que lo que hace que la llamarada no permite que el oxígeno llegue a... Sí, bueno, ahora que tiene muy poco tiro, porque no puede entrar el oxígeno, porque no sale humo. Porque solo hay unos agujeritos para que salga. Entonces no puede haber tiro. La gracia de aquí es que no se le haya tiro. Por aquí se le va a poner agua. ¿Eh? Por aquí se le va a poner agua. Por aquí te ponen así, menú. Teóricamente solo se le va a poner agua. No, 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 no. Y bueno, ya podemos...